Hola mis amigos de Experimenta TV, gracias por visitar el canal y suscribirte en cualquiera de las diferentes redes sociales. Hoy vamos a platicar acerca de una aplicación muy interesante para descubrir contenidos en internet y cuáles son los topics en ese momento ya que es en tiempo real. Y estamos hablando de esta aplicación que se encuentra en la Play Store que es llamada Trend y que nos dibuja o nos pone en cuadros con las diferentes palabras o los diferentes nombres con los cuales vamos a encontrar el contenido que está en ese momento siendo buscado a través de los diferentes motores de búsqueda valga la repetición de la palabra y nos muestra cuáles son las palabras que se está buscando en ese momento en ese mismo preciso instante y cuál es un trending topic en este momento. Además de ello pues bueno nos permite seleccionar cada una de estas palabras y ver qué es lo que se está buscando dentro de desde pues no sé en Wikipedia o información específica como horarios de conciertos etcétera 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 esta aplicación esto nos permite visualizar a través de cada uno de ellos. Si te gusta y quieres saber más de esto para estar al pendiente de los contenidos que se están manejando en tiempo real esta es tu aplicación búsquela en pues la Play Store como Trend y así lo podrás encontrar sin ningún problema. Es fácil de utilizar solamente abre la aplicación y ves en la fecha acordada qué es lo que se pues estuvo buscando o con mayoría para todos ustedes espero que se les pueda servir ya que pues muchos lo utilizan para manejar o trabajar contenido además de ello pues bueno también saber qué es lo que se estaba pues hablando en diferentes redes sociales les agradezco suscríbanse denos un like y compartan para que sigamos creciendo en comunidad.